No me he llevado tanto tiempo en olvidarte Creo que fueron cien mil horas y no me vi Confieses y ahora está el capítulo y termina Que ya mi nueva temporada se acabó Dime, hermano, tú que sabes cómo duele por dentro No viviste aquel momento y sufriste escondido Te digo adiós, que te vaya bonito el camino Entendiste quizás mi latido en mi corazón Y por eso yo te estimo en esta canción Te digo que a ti ya no me importa nada Te digo que por fin se acaba de cambiar este amor Te digo yo que tanto a ti te amaba Te digo que por fin se acaba de cambiar este amor Hoy me he puesto mis zapatos en la piel En quemado hasta el pijama de todos Que se canta para siempre nuevo es nombre En el tronco de aquel álbum que nos dio Te le pido a Dios que te vaya un poquito el camino Lito Yo soy Marionta conmigo Digo yo que tanto a ti te amado 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 Yo vi tanta felicidad amaneado Yo me he llevado tan mucho tiempo en la vida En el que suelo, si hay mil horas, si no llego Te como la cara, Mallorca